Se arriendan 200 hectáreas para cultivar arroz, el predio está ubicado en el kilómetro 7 vía Agua Azul Maní en el departamento de Casanare, muy buena ubicación, se cuenta con buena vía interna, esa vía tiene material, repito la ubicación, kilómetro 7 vía Agua Azul Maní al costado izquierdo, bajando al costado izquierdo, quien desee mayor información debe contactarse a ese número que aparece en pantalla, es directamente el propietario de las 200 hectáreas que se están alquilando para cultivar arroz. Agua Azul Maní 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 Gracias.